Bueno, buenas noches, buenas noches a todos, bueno, vamos a hacer un poco de blues, vamos a hacer un poco de funk y de show, temas propios míos, de gym y bueno, algún clásico que otro tanto de músicos norteamericanos como latinosamericanos, latinos. Y bueno, esta filmación está saliendo en directo por Facebook para todos aquellos amigos que están en diferentes lugares del mundo. Bueno, un saludo para todos allá en Estados Unidos, en Chile, bueno, Argentina, España, mi hijo, todos aquellos. En fin, buenas noches para todos, arrancamos así. ¡Gracias! 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 Toca mi alma, noches solitarias, mi cabeza en paz Noches solitarias, mi cabeza en paz No hace falta ya, pasos amoris, no hace falta ya, que me enamorís En soledad, mi fiel compañero No hace falta ya, quien me comprenda No hace falta ya, quien me condena Las piedras del camino, me han hecho tropezar Y de eso he aprendido, a volverme a valorar Las piedras del camino, me han hecho tropezar Y de eso he aprendido, a volverme a valorar Otra vez en el sol, en mi ventana, otro día más Para conquista, en mi guitarra un blues Toca mi alma, noches solitarias, mi cabeza en paz Noches solitarias, mi cabeza en paz Y de eso he aprendido, a volverme a valorar Las piedras del camino, me han hecho tropezar Y de eso he aprendido, a volverme a valorar He aprendido, eh, 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 eh. eh, 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 eh Me han prendido Directo de los Estados Unidos El señor Chin Hopel Chin Hopel Chin Hopel Good night, Chin Good night 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 ¡Gracias! 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 Gracias. One summer day, she went away. My baby let me. She's gonna stay. Yeah, she's gone. And I ain't worried. I'm sitting on the top of the world. Mississippi River, running wild. Got a lot of women on the other side. Now she's gone. And I ain't worried. I'm sitting on the top of the world. I work on somebody. I'm on the phone. I take my Christmas. It's over. Now she's gone. And I, I don't worry. I'm sitting on the top of the world. I don't know. I don't know. I don't know. I'm sitting on the top of the world. ¡Gracias! 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 Son cosas del destino un sueño que cumplí Viajar es el camino y en el poder vivir es que un cigarro incluso tocaré y a las tierras del blues sí el mundo soy rey y a las tierras del blues sí el mundo soy rey algo he aprendido y hay mucho que aprender para tocar blues seguro hay que nacer parece tan sencillo y es tan complejo a la vez y a las tierras del blues ¡y a las tierras del blues me da el blues Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Viejas tierras de luz, hacia aquí voy yo. 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 Música ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un pequeño homenaje a uno de los grandes de acá, de Argentina, el señor Papo Macomarán. ¡Gracias! ¡Gracias! Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche más tardada, yendo juntos a la paz. ¡Gracias! 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 de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la paga, nada como ir juntos a la paga, mi camino se saldrá, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, mi camino se saldrá, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, mi camino se saldrá, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, mi camino se saldrá, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, mi camino se saldrá, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, mi camino se saldrá, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, 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 el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, y nada como ir juntos a la paga, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paga, a forma de salud a la gente que nos está viendo en la Argentina, a la gente de Blue del Sur, que vamos a tratar en marzo tocando con Vitro, junto con la gente de Blue del Sur ahí en Buenos Aires, y bueno, a los cuatro, a partir de ahí en la paga, y bueno, serás, responde a los otros, los más bonitos a la gente que la gente que nos da, se lo tiene que ver, que debes ver, rey, el sábado no lo perdí, que vamos a intentar terminar, no lo haré, que vamos a intentar empezar, vamos a intentar terminar, lo haré, que vamos a intentar no議ar, lo haré, que vamos a intentar terminar, ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien, bien. Solo bien, ahora. Solo bien. Solo bien. Con provecho. ¿Todo bien? Hola. Bien, bien. Bien, bien, bien. Voy a poner música de fondo. ¡Wow! ¡Qué calor! ¡Oh! ¿Y por qué te pongas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!